El deporte sigue posicionando a la Universidad del Magdalena, esta vez luego de ser sede del primer intercambio regional de taekwondo, realizado en el Dojo de Artes Marciales ubicado en el tercer piso del nuevo edificio de Bienestar Universitario. Este jogueo me ha parecido excelente, no todos los días se tiene la oportunidad de participar en un evento de esta manera. Tenemos tanto la implementación electrónica que es un material que prácticamente se nos dificulta tener al menos nuestra zona, las instalaciones están muy bien cuidadas, hay muy buen manejo del aire, también está el tema de la hidratación. Tiene un nivel de un departamental o un regional a nivel federativo como cualquiera, porque con estos implementos es la única manera de saber realmente si funciona o si no funciona lo que uno está entrenando. Estamos muy privilegiados del hecho de que tenemos un centro de alto rendimiento y estudio biomédrico, contamos con becas universitarias, previsiones médicas que tengamos cada uno. El evento contó con gran acogida ya que tuvo la participación de más de 120 estudiantes deportistas de distintas universidades de la región, como la Universidad Autónoma del Caribe, la del Atlántico, Team Halcones de Barranquilla, entre otros. Bueno, la verdad es que este intercambio ha sido como que preámbulo para lo que son los juegos regionales y ahora que estoy visitando las instalaciones, que son muy bonitas, muy buenas, se asemejan mucho a lo que podríamos encontrar en una competencia y pues tiene el sistema electrónico que es súper recontraimportante para este efecto. Y todo esto es el resultado de ese cariño y amor que la universidad tiene por el deporte y poder seguir generando estrategias para que los deportistas del departamento, de los deportistas del distrito y del país encuentren en la Universidad de Magdalena el Alma Mater que les permita conseguir sus sueños, poder lograr esos proyectos y metas que tienen para formarse. La actividad sirvió para visibilizar el fortalecimiento deportivo al interior de la Alma Mater con la inversión en implementos necesarios para brindar las herramientas en el proceso de formación, siendo la única institución que cuenta con pecheras electrónicas completas, canilleras y cascos aprobados por la Federación de Tecondo.